Bueno ahora sí vamos a comenzarnos a servir, nos hemos desayunado para que nos entre todo lo que se pueda Te prende, te prende Para el que no está de tomar Hola, hola amigos, bienvenidos una vez más a tu espacio El Vlog de Sora El día de hoy nos encontramos en el restaurante Casablanca Y es que hoy decidimos probar un buffet criollo ilimitado Es así como un todo lo que puedas comer Pero con comida criolla así 100% peruana Estoy muy emocionada de venir para acá porque por lo que estuve leyendo Tienen casi toda la comida peruana que me gusta Pero antes de comenzar quiero pedirte por favor si te gusta este tipo de contenido Me dejes un buen like, un comentario Eso me ayuda muchísimo a que YouTube recomiende el video a otras personas Y también suscríbete al canal y pícale a la campanita de notificaciones Para que así YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video Así que bueno sin más preámbulos y si quieres acompañarme a este buffet criollo Ver qué comidas peruanas hay y si vale la pena por su precio Sigue viendo este video Y bueno en esta oportunidad nos encontramos en Santa Clara En el distrito de Ate acá en Lima, Perú Este buffet tiene un precio de 34 soles con 90 E incluye diferentes tipos de platos Y es ilimitado o sea te puedes servir lo que quieras Así que bueno vamos a tratar de probar todas las comidas Creo que no incluye bebida Eso lo vamos a averiguar allá adentro ahorita en un ratito Algo muy importante que tienes que saber es que antes de venir para acá Tienen que escribirle a los números y reservar Si es un día antes mejor Y también este buffet solamente se realiza los sábados y los domingos Desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde Para que lo tengan en cuenta La dirección exacta de este buffet se los voy a dejar aquí Pero bueno dentro de todo se ve bien Estuve leyendo algunos comentarios y dicen que es muy bueno Así que tengo altas expectativas con este buffet Y bueno ahora sí vamos a entrar Bueno ya entramos miren hay mesas por aquí Hay mesas por acá La verdad el restaurante está bien bonito Miren acá abajo también hay bastantes mesas Y aquel es el buffet Ahorita vamos a ir a ver que es lo que hay Vamos a grabar para que vean Pero quiero que vean primero el panorama general Ay que lindo esta cosa Vamos vamos a entrar ahora sí a ver nuestra mesa Ay que lindo esto está bien bonito Hola amigo Este la mesa 10 disculpa ¿Cómo se dice? Sí Ah ya Gracias Bueno ahora sí vamos a comenzarnos a servir No hemos desayunado Para que nos entre todo lo que se pueda Yo voy a tratar de probar todo Me voy a tratar de servir de poquito No voy a ser como el otro buffet Que si no han visto el video de ese buffet se lo voy a dejar por aquí Y ahí sí desayuné pero me serví demasiado Esta vez vamos a comer con más cautela Y bueno vamos a servir Bueno la dinámica básicamente es agarrar nuestro plato Y servirnos todo lo que queramos Cuando queramos O sea la cantidad que queramos No hay límite Hay 4 entradas 8 segundos 8 platos fuertes Como le dicen Y hay 2 postres también Ahorita vamos a ver que nos vamos a servir Hay de todo No lo voy a nombrar uno por uno Porque hay bastante Pero bueno Lo primero que nos vamos a servir Es la entrada Y bueno hay que probar Y bueno yo voy a probar el ceviche Y creo que la causa también Ah y no incluye las bebidas Eso sí No incluye las bebidas Pero puedes pedir una jarra aparte Y bueno con esa jarra creo que vamos a aguantar todo Así que bueno ahora sí vamos a comer Porque tengo hambre Solamente voy a probar esto por ahora Vamos a primero probar estas dos entradas Y ya después la segunda Amiga Ok bueno aquí ya están las entradas Yo pedí primero ceviche y caucita A ver Ahorita vamos a probar Ajá bueno ahora sí Yo de entrada Primero pedí Eh un causa Que no sé de qué es Creo que es causa de pollo Y ceviche El ceviche lo van reponiendo Porque si está fresquito No es ceviche así sobre cocinado O sea colocan un poquito Porque lo van Porque lo van preparando O sea es un ceviche fresco Así que por esa parte 20 puntos ahí Y bueno vamos a comenzar Con que comienzo Con el ceviche ¿no? El ceviche es mi favorito Así que Tengo altas expectativas Está mal No está buenísimo Sí está buenísimo El ceviche está fresco Está picante Eso sí Mucho cuidado con el ají Porque está picante Un ceviche sin picante No claro Un ceviche Un ceviche sin ají No es ceviche Pero está bien bueno El pescado Saurecitos se deshacen No esto está divino Ahora la causa Tiene mayonesa por encima Yo no como mucha mayonesa Pero De todas maneras Ay está sabrosa también Sabe así como Un puré así Pero sabrosa Está buena Está muy buena en verdad Y eso que tiene mayonesa Está divina Tiene pollo 20 puntos a las entradas Estas dos entradas Estamos comenzando bien Como les digo El buffet no incluye bebida Pero sí puedes pedir Tu jarra La jarra de bebida Que quieras Hay chicha Limonada Limonada frozen Hay un montón de bebidas Nosotros pedimos Limonada frozen Y se ve rica La verdad Se ve sabrosa Ahora vamos a probar La limonada frozen A ver qué tal Ay amor Es rosita sabrosa Está bien refrescante De verdad Estamos así como En medio invierno Pero no está haciendo frío La verdad No está haciendo tanto frío Y esta limonada Así como está Divina Está deliciosa Está demasiado Adiviname 20 puntos En serio Estamos comenzando demasiado bien Y ahora sí Vamos a seguir comiendo Vamos con Segunda servida Esta vez Ya no me voy a servir Más entradas A lo mejor Pruebo alguna Crema Huancaina O algo Vamos a ver Primero con el ají de pollo Voy a ver Si pruebo Que sea una Crema De entrada Ahora sí La segunda Probada Esta vez me serví Ají de gallina El ají de gallina Es un plato Originario De la costa Del Perú Y está hecho A base De una crema Con ají amarillo Y también se le agrega Gallina de silachada Que mayormente Se reemplaza con pollo Este es el caso También Este es ají de pollo No es ají de gallina Y bueno Vamos a probar Ahora sí Con un poquito de arroz Sí está bueno La textura Cremocita Está muy buena Para mi gusto Un tin de sal Le falta un tin de sal Yo sí me lo como así Porque yo no como tanta sal Pero sí Aunque sea Una gotita Nada más Un chin Un sin nada más Como para resaltarle más el sabor Porque se está bien rico Y ahora a ver La guancaína Amor No Amor la guancaína Está sabrosa En serio No está bien Bueno Sí Esta crema De guancaína Dejó la valla alta La crema guancaína También está hecha En base de ají amarillo Es una crema Así que Puede ser que sea picante O no Depende de cómo la prepares Normalmente no lo hacen Tan picante Es del gusto De cada quien Este cóctel Que se llama Apple Martini Es a base De vodka De vainilla Licor de manzana Y martini seco Vamos a probarlo Apple Martini Se llama Está bueno Te prende Te prende Para el que no sabe tomar Está fuerte Pero está Delicioso Delicioso No tiene ni idea Sabe a vainilla Sabe a manzana Y a martini O sea Todos los sabores Están aquí Ahí Está delicioso Salud Salud Por este buffet Porque está riquísimo Y bueno Ahora voy a probar Lo que es la carapulcra La sopa seca El arroz con pollo Y el lomo saltado Primero voy a probar El arroz con pollo Toda América Latina Tiene su versión De arroz con pollo En el caso Del arroz con pollo Peruano La particularidad Que tiene Es que el arroz Es verde Y para que se torne Así verde Lo hacen como Con una mezcla De hierba Y entre se predomina El cilantro O culantro Como le digan En su país Y bueno Vamos a probarlo A ver Eso está delipio El pollo A ver Sin palabra Está bien bueno En serio Está riquísimo Está en su punto O sea Ni muy salado Ni muy simple Ahora Voy a probar El lomo saltado Este si es originario Del Perú Y esto es una especie De saltado Por decirlo así Si es saltado Porque se hace Como de un wok Y lo saltan así Por eso se llama El lomo saltado Y es a base De carne de red Tiene tomate Cebolla Y papa surita Vamos a ver Probar ¿Te serviste El lomo saltado? No hay una cosa Que esta gente No haga bien Todo está bueno Todo Todos los platos Están buenos La comida peruana Es deliciosa En serio Y yo llegué aquí Flaquita Flaquita Y ahora Mira Estoy como el doble De lo que era antes Ahora vamos a probar La carapultra Este es un plato Hecho A base de papa seca Que es una clase De papa peruana Que como su nombre Lo dice Papa seca La papa seca Y también le agregan Carne de chancho O de cochino Como le digan En su país Es una especie De guiso Con papa seca Y chancho Y ahora si Bueno Vamos a probarla Tal como lo esperaba Es que ya no me sorprende Está muy bueno Tiene ese sabor Así como ahumadito Divino No sé Como sabor a leña Este es el sabor Y bueno Ahora vamos a probar La sopa seca Que es como Una especie De espagueti Preparado así Como con hierbas Y de hecho La sopa seca Y la carapultra Se comen juntas Normalmente se come así Y este plato También mayormente Se come en chincha Así En esas partes Del Perú Creo que esto es lo mejor De todo lo que he probado Creo que lo más sabroso Es la sopa seca En serio Amor Está sabrosísimo Está delicioso Esto Dios mío Como lo hicieron Tengo que darle Mis felicitaciones al chef Esto es alta cocina Esto sí es alta cocina Es que está demasiado bueno De verdad Muy bueno Muy bueno También de bebida Pedimos este Que se llama BBC Es un cóctel A base de ron Baileys Jugo de piña Crema de coco Y plátano Es así como Una especie De piña colada Una versión De piña colada Pero con plátano Y baileys Esta es la diferencia A la piña colada Y bueno Ahora sí A probar Altas expectativas A ver No, esto está delicioso No, tienes que probarlo No, está buenísimo Este está buenísimo Este tiene menos alcohol Que el Apple Martini Pero sí Está sabroso Esto se está poniendo Cada vez más full Hay cola Lo bueno es que llegamos temprano Y ya he probado Una cantidad considerable De platos Pero sí Está full Está full Hay bastante cola Pero es que vale la pena O sea De verdad que está sabroso Por cierto La atención 100 de 10 Cada rato vienen A retirarte tu plato A preguntarte Que tal está Les recomiendo Venir desde ahora Porque sí Está sabroso El restaurante es bonito Y la atención Es muy muy buena Y lleguen temprano Porque se llena de gente Ya les voy a enseñar Miren toda la cola Que se hizo Ay, después que habíamos llegado Temprano Ahora hay tremenda cola aquí Pero bueno Lo vale Lo vale Lo importante Es que vale la pena Están reponiendo los platos Se lo llevan Para reponerlos Importante Si reponen Cuando se acaba Bueno, ahora sí Vamos a probar Antes de que probara La cámara Dejó de grabar Pero les puedo asegurar Que el seco de res Y los frijoles Estaban deliciosos Chicos Se los puedo asegurar Sobre todo el seco de res Fue lo que más me gustó Y en lo yukito La verdad No es mi comida favorita No puedo decirles Que lo disfruté Pero sí sabía bien A pesar de que no me gusta Siento que sabía bien Y ahora Vamos a probar Los postres Que es mazamorra morada Y arroz con leche Ya está más Más disipada la cola Porque sí Había bastante gente Estaba full Lo bueno es que probamos todo Ahora ha llegado El momento De probar Los postres Primero vamos a probar La mazamorra morada Que este es Un postre Hecho a base De maíz morado Y fécula de maíz Y también le echan Algunas frutas picadas Así como Puede ser manzana Ciñas Y bueno Ahora sí Vamos a probar Con una frutilla No sé qué frutilla Trae este La verdad No creo que tiene Porque ahí ha habido Unas frutas aquí Que todavía yo no sé Cuáles son Y no las reconozco Pero voy a probar Creo que si tiene La frutilla que tú dices Tiene una semilla ¿Cómo es que se llama? Quindón Si es no amor Si es Yo nunca lo había probado No sé cuál es Aquí le voy a dar una foto Cuál es la fruta Esta quindón Que dice Marcos Pero bueno Creo que también Tiene manzana A ver Está de piña Y este que tú dices Quindón Está muy bueno 20 puntos Ahora vamos a probar El arroz con leche Básicamente es un postre Hecho a base de arroz Y leche Por eso se llama así Arroz con leche No se complicaron mucho En el nombre Yo no soy tan fan Del arroz con leche Les digo Pero de todas maneras Igual aquí lo vamos a probar Y le vamos a dar Un veredicto justo A mí no me gusta mucho El arroz con leche Pero este Está demasiado Bueno Está delicioso Creo que le echaron poco También algo así Me repito No hay algo Que esta gente No haga bien Está bueno En serio Y bueno Ya probamos todo Probamos todo Ya casi estamos listos Ya casi nos vamos Está todo muy bueno Vamos a pagar ahorita Vamos a cancelar Porque primero se come Y después se paga Pero bueno Vamos a pagar Y ahorita les doy Mis conclusiones finales Y les digo Qué tal Me parece así Nos vamos Y bueno chicos Esto ha sido todo Por nuestra visita A este buffet criollo De solamente 34 soles 90 Tengo que decirles Que todo está Muy bueno Riquísimo De verdad que la atención 10 de 10 La comida 20 de 10 Y el lugar también Está muy bonito Muy ameno Todo muy organizado De verdad Me gustó mucho Y lo mejor de todo Es que puedes servirte Lo que quieras Cuantas veces quieras Y bueno Lo único es que no incluye La bebida Pero de todas maneras No es tan costosa Nosotros como vieron Pedimos la limonada Produce en esta Adivina Los licores También 20 de 10 Me encantó este lugar Yo sé que Santa Clara Queda un poquito lejos Quizás para los que viven En el centro Pero este lugar Vale mucho la pena venir Se los recomiendo Tienen que venir A probar este buffet Y bueno chicos Déjenme saber En los comentarios Qué tal les pareció Este buffet Y también déjenme saber Qué otro lugar Les gustaría que visite Allá abajo Quiero leerlo Muy bueno chicos Esto ha sido todo Por este video Muchísimas gracias Por quedarte hasta el final Si te gustó No te olvides De dejarme un buen like Suscríbete Y activar la campanita De notificaciones Para que si YouTube Te avise cada vez Que yo suba un nuevo video No te olvides también De seguirme a través De mis redes sociales Se los voy a estar dejando Por aquí Sobre todo en mi Instagram Porque en las historias Estoy así como más conectado Con ustedes diariamente Yo los quiero en cantidades Superindustriales Y nos vemos en un próximo video Bye bye